Gracias. 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 En dos sesiones cada uno, a las doce y media y a las sete y ocho horas. Los tres espectáculos que faltarían y que completan el ciclo entre octubre y diciembre todavía están sin determinar, ni fechas ni la aprobación. Además, se ha autorizado también a la Asociación Cultural Proyecto TMC el uso de la sala Puro Michel durante los días 20 y 27 de enero para ensayar la Camerata Clásica Templo. Y hasta aquí los temas que hemos tratado de la Junta del Gobierno Local. Pero sí que me gustaría comentar con ustedes otros asuntos que...